El libro del éxodo En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo Yo soy el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No te fabricarás ídolos ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo o abajo en la tierra o en el agua y debajo de la tierra. No adorarás nada de esto ni le rindirás culto. ¿Por qué? Porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Pero soy misericordioso hasta la milésima generación de aquellos que me aman y cumplen mis mandamientos. No harás mal uso del nombre del Señor, tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Seis días trabajarás y en ellos harás todos tus quehaceres. Pero el día séptimo es el día de descanso, dedicado al Señor, tu Dios. No harás en el trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el forastero que viva contigo. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto hay en ellos. Pero en el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos años en la tierra porque el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni a su buey, ni a su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Al salmo responderemos, ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. Ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma. Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo. Ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. En los mandamientos de Dios hay rectitud y alegría para el corazón. Son los preceptos del Señor para alumbrar el camino. Ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. La voluntad de Dios es santa y para siempre estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. Más deseables que el oro y las piedras preciosas, las normas del Señor, y más dulces que la miel de un panal que gotea. Ayúdanos Señor a cumplir tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí tiene su misal. No, 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 no. Ah, perdón. El Señor esté con ustedes. Señor el Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, escuchen ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante no la deja echar raíces y apenas le viene una pena o una tribulación o una persecución por causa de la palabra, pum, sucumbe. Lo sembrado entre espinos representa aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena, representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el ciento por uno, otros el sesenta y otros el treinta. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Este capítulo veinte nunca lo olviden, capítulo veinte del libro del Éxodo, del versículo uno al diecisiete. ¿Por qué? Porque ahí está el decálogo, están los diez mandamientos. Dios a través de Moisés entregó a este libertador que él mismo eligió las normas que debemos cumplir para poder llegar al cielo. Pero mucha gente ya no quiere llegar al cielo, o al menos así parece. Ya vive o vivimos a veces de forma muy mundana. ¿Será por la ley de gravedad? Y van a decir, ¿por qué es la ley de gravedad? Porque la ley de gravedad nos pega aquí a la tierra. Si no hubiera la ley de gravedad, ¿qué pasaría? Pues andarían flotando las gentes, no tendrían estabilidad. Entonces, nos apegamos a los bienes de la tierra y olvidamos el amarás a Dios sobre todas las cosas, el no jurarás el nombre de Dios en mano, el santificar las fiestas, el honrar al padre y a la madre, el no matar. Y hay tanto aborto, a tanto aborto ahora millones de niños muertos en el vientre de su madre y va a asesinatos y violencia. El sexto, no harás actos impuros, no cometerás adulterio, etc. El séptimo, no robar. Uy, ahorita es el pan de cada día. Ayer les dije todo lo que me han robado a mí. El octavo, no mentir, no difamar, no calumniar, no chismear, no criticar. Es decir, no mentir, no levantar falso testimonio. Y el noveno y el décimo, no desear ni los bienes ajenos o ni la mujer de tu prójimo ni los bienes ajenos. Ahí está el capítulo 20, muy clarito. Y alguien puede decir, es que ya pasaron de moda los mandamientos. Jamás. Los mandamientos, si lo dijo Cristo, no vine a abolir la ley, sino a darle su cumplimiento, su plenitud. Y él dice, pues esos mandamientos se resumen en dos. En el amor a Dios, los tres primeros y en el amor al prójimo, los otros siete, ¿no? Bueno, vamos a continuar pidiendo a Dios que nos ayude a hacer lo que dice el Salmo responsorial. ¿Qué dice? Ayúdanos, Señor, a cumplir tu voluntad o tus mandamientos. Y a pedirle a San Joaquín y Santa Ana, a los padres de la Santísima Virgen María, que han llegado hasta nosotros por tradiciones que se remontan hasta la mitad del siglo II de nuestra era. El culto a Santa Ana ha ido resplandeciendo cada vez más al lado de la veneración de la Santísima Virgen María. Y el culto a San Joaquín es más reciente, es del siglo XVII para acá. ¿Por qué se dio esto? Pues no sé. Ciertamente hace mucho de esto, pero la madre siempre como que tiene realce. Santa Ana del siglo II y San Joaquín del siglo XVII. Vamos pues a alabar a San Joaquín y a Santa Ana, porque de ellos salió aquella que nos trajo la salvación. Así sea.